Te encuentras en un lugar sin barreras En que la angustia no vuela Es un tiempo de ilusión Caminando entre la gente que se va lamentando Por las cosas que están pasando No es un sueño con razón Solo yo no puedo verlo así Despierta un nuevo existir Puede tener miedo Si puede seguir el vivir No es un sueño con razón No es un sueño con razón No es un sueño con razón